Un lujo que me doy, quería entrevistarla así un montón y gracias a Masterchef y ella, Ada Duelsi, ¡bienvenida a la Argentina, Claudia Villafañe! ¡Hola, Claudi! ¡Qué presentación! Te amo. Hola, buen día. Teníamos muchas ganas de vos, Claudia, así que esta incorporación tuya en Masterchef, la verdad que es una oportunidad justa para estar con vos. Primero arrancamos por eso. ¿Cómo aceptaste? Sos este... Eras fanática del programa. ¿Qué te gustó de esta propuesta? No, acepté porque es algo diferente. No era algo normal o común en mí o que la gente puede ver de mí y la verdad que está bueno que vean otras facetas más allá de lo que saben ya de mí públicamente. Claro. Y me imagino también, así como primera lectura, me encanta que hayas aceptado porque también me parece que es un desafío interesante para vos, ¿no? para como correrte de ese lugar donde siempre se te ha colocado toda una vida, no te voy a hablar yo del lugar donde se te ha colocado, pero saber que sos una mujer con decisión propia, con mucha garra, con mucho empuje, una gran laburadora. ¿Es parte de esto también la decisión de haber dado el sí? No, es sobre todo que soy, como yo digo, yo me considero una persona normal, una mujer como cualquier otra, mamá como cualquier otra, con cosas buenas, cosas malas, decisiones buenas, decisiones malas, pero más allá de todos, hago las tareas de la casa como cualquier persona, ni voy a hacer más ni menos por hacerlo o dejarlo de hacer, pero las hago y está bueno que eso también se pueda ver, ¿no? Se transmita también eso. ¿Con quién se consultó? ¿Al dar el sí le preguntaste a Dalma, Janina, hablas con que yo convenja, con tu nieto, como amigas, familiares? No, lo consulté con mis dos hijas, la verdad que me llegó la propuesta. Primero, en realidad, salió públicamente que íbamos a estar en Masterchef, Janina y yo, con otros famosos, y dijimos, qué raro esto, nadie nos llamó, nadie nos dijo nada, y a los poquitos días me llamaron a mí para hacerme la propuesta y tardé un poco en definirme, en realidad, en decidirme. ¿Cuánto, cuánto? ¿Los nervios que tendrían los productores? Sí, pobres, me llamaban todo el tiempo, pero siempre había algo que, viste, me costaba, me costaba, y bueno, hablé con Dalma, con Yanni, y la verdad que, nada, vieron el lado positivo y lo llamé a Pablo, que era con la persona que yo estaba hablando, y le dije... Sí, me encanta. Y también es meterse como en una locura, ¿no? Has estado en otras locuras en tu vida, pero en esta locura televisiva. No, sí. ¿Qué es lo que más temor te da, o ha sido reticencia? Sí, temor creo que es la palabra, tal vez, ¿no? Sí, me da... No soy gourmet, no soy chef, creo que la mayoría de mis compañeros, y cocinamos como cocinamos en casa, a nuestra familia, a nuestros amigos, y me da un poquito de temor el miedito ese de no poder estar a la altura de lo que los chefs nos pidan. Bien. O sea, vos desde siempre cocinaste, de chiquita cocinabas, en tu casa es una casa donde se reunía la familia alrededor de la mesa, era un momento importante, me imagino, el de la comida. Sí, es un momento, sigue siendo un momento importante. Lo que pasa que, a medida que fue transcurriendo el tiempo, por ejemplo, al principio, yo viví muchos años en el exterior, sola, entonces era más difícil, y acostumbrarte a las comidas de otros países. Después, cuando volvimos a la Argentina, y después las chicas se fueron, me quedé sola, y estuve varios tiempos sin cocinar. Cuando uno vive solo, no te cocinás, agarrás lo primero que encontrás. Total, la heladera, y bueno, ¿qué hay? Un atún. Y con los nietos volví al tema de la cocina. Me parece bien. Esto también, al viajar, ¿aprendiste comidas de otros lugares? Sí, sí, sí. Platos así, en Italia. Bueno, en Italia era mucha pasta, pasta pizza. Sí, mucho hidrato, sí. Mucha pasta, y las chicas también se acostumbraron a comer de esa manera. ¿Y las chicas han heredado de vos esta pasión por la cocina? Yanny es vegetariana. Benja no, pero Yanny sí. Sí. Y Dalma tiene un marido espectacular cocinero que agarró la cocina y cocina él de todo. Dalma ahora está haciendo vivos los martes de cocina y está entusiasmada, pero cocina más su marido. O sea que toda la familia es revolucionada con esta decisión tuya. Me gusta, porque se va a poner el foco en vos. No, Benja está muy preocupada. A ver, ¿qué dice Benja? Benja está preocupada porque no quieren que me digan cosas malas, ni que me critiquen, porque dice que no me conocen para criticarme. Que no me pueden criticar por un plato si realmente no me conocen quién soy. Bueno, aparte, Benja, ¿cuántos años tiene ya? Once. Once, claro. Redes, o sea, manejan mucha comunicación. Los chicos en redes, Whatsapp, distintas aplicaciones, YouTube, los canales de YouTube y obviamente que se sensibiliza frente a lo que puedan decir de su abuela. Más allá que está acostumbrado por su abuelo, por su papá, su mamá. Sos una persona muy especial para él y él lo es para vos. ¿Qué te pasa con tu nieto? ¿Qué te mueve? Está en una edad ahora re difícil porque uno está acostumbrado, primero, ahora que uno no se puede ver como se veía antes con ese tema de la pandemia. Yo estoy muy pegada a Benja y bueno, ahora también a Roma, pero con Benja compartimos, bueno, tiene once años, o sea que compartí muchas más cosas. Nos hemos ido de viaje juntos, solos los dos, a un recital afuera porque él quería ir a un recital de Ozuna y nos fuimos los dos a ver a Ozuna. Y esas cosas, viste, no se olvidan. Como no olvido que todavía quiere dormir conmigo, viste, cuando viene no quiere dormir en otra cama. Y eso hay que aprovecharlo. O quedate a dormir y entonces me dice, ¿cuándo vas a venir a dormir a casa? Y no puedo, ahora no se puede, hay que cuidarse y cuidarte porque la verdad que uno se cuida a uno y cuida a los demás. A los que lo rodean, ¿no? Está muy bien. Tenemos para compartir cómo es esta participación de Claudia en Masterchef con estas imágenes. Huevo duro para mí, no sé si está bien o no, ocho minutos desde el herbor. Pidel Torensa se come el pelleto, que se lo aprendí a hacer de mi mamá. Unos con berenjenas, que no, hay tres, no, no sé cuáles. No, pero no me acuerdo, no me acuerdo, no hago mucho almíbar, la verdad, no sé. ¿Bridar un alimento? No tengo idea. Voy a poner a estudiar ahora. Me gusta, o sea, las prego, ¿no? Como un cuestionario. Tus caras son buenas. Bueno, pero también es eso, ¿no? Es como entregarse a esta nueva aventura y aprender cosas que no sabemos. Sí, es verdad, aprendes un montón. O tal vez a veces hacer eso, pero no sabes qué llama, ¿bridar, no? Básicamente aprendes. ¿Qué es? Yo la verdad no tengo ni idea. No, no sé qué. Buscaremos ahora en el seccionario. Y me encanta el casting, es muy variado, es muy ecléctico. En un equipo, formamos un equipo, la verdad, increíble. Si bien los conocía a todos de nombre y con algunos he tenido alguna conversación, pero la verdad que es un equipo increíble, increíble. Nos llevamos re bien todos, todos nos ayudamos y eso está bueno. Eso es lindo. Ya conocías a otros un poco más intensamente, ¿algún participante? Bueno, al turco, al turco por el deporte, por el fútbol, viajamos y fuimos de vacaciones juntos en familia. Ah, mirá. Al polaco por mi trabajo, por los eventos, lo contratamos en varios eventos y estuve ahí con él. Después a Belu también, no sé, como a todos los conozco, sé quiénes son, pero... Y todos saben quién sos vos, obviamente, también, ¿no? Y los domingos, bueno, va a ser el día de la eliminación, ahí también es otro clima, ¿no? Otra sensación. Sí. Sí, aparte... Son muchas horas compartidas. Y estamos todos los que están participando y los que no, también estamos ahí alentando a nuestros compañeros. ¿Sos competitiva, Clau? ¿Tenés una faceta así competitiva o no? Sí, soy competitiva, pero... Soy competitiva, pero si tengo que dejar ganar al otro porque, no sé, me pasa con mis hijas o mi nieto, lo tengo que dejar ganar, lo dejo ganar. Claro, bueno, ahí sí, pero mejor otro que está, sentís que está a tu altura, en el sentido que no hay una dependencia emocional o... ¿Te pones brava ahí o no? Y no sé, ahora este Masterchef me va a hacer... Es una buena experiencia, claro. Me va a hacer saber si soy tan competitiva o no. Tenemos denuncia. En este caso, una amiga, Silvana, amiga de toda la vida, tiene esto para decir, Claudia. Ah, no. Para decir. Una vez que Claudia me pide que la invite, que la acompañe al doctor que se tiene que sacar una manchita, vamos juntas, entramos al consultorio, la del DOF. Cuando estamos por salir para después ir al otro lugar para que le saquen lo de la cara, hay una mesa llena de portarretratos de gente famosa que se operaba con él. Y en un rinconcito, una señora toda muy elegante, seria, con el pelito todo bien arreglado, un taller muy fina. Y Claudia lo agarra y le dice, doc, ¿y esta quién se cree que es? Y el doctor le dice, es mi esposa. Beso, Clau, te quiero. Muy bueno. La voy a matar. Muy bueno. Bueno, está bien. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Me quería morir, te juro. No sabía dónde meterme. O sea, a mí yo soy mucho también de meter la pata. ¿En general haces cosas así? No. ¿De si es ericidio, mete pata o...? No tanto, pero esta fue cada vez que nos acordamos, nos reímos así como se estaba riendo Silvana cuando lo estaba contando, porque no lo podía creer, te juro. Claro, aparte, ¿cómo salís de esa situación? No, no podía salir, no sabía qué, no sé qué le habré dicho después para salir rápido de ese tema. Claro, sé que era un chiste, la conocía. Claro. Bueno, aparte estaba en riesgo tu cara, digo, el pibe se puede vengar. ¿Sos amiguera? Mucho. O sea, sos de cultivar el vínculo de la amistad, de llamar, de agasajar, digo, bueno, ahora en pandemia es distinto, pero sos de tener amigas. Sí, soy muy amiguera. Sí, me encanta. ¿Desde pequeñita o son amigas por épocas? De Silvana, puntualmente, nos conocimos en salita de cinco de nuestros hijos. Su hijo Agustín fue compañero de Yanni del cole y desde ahí que nos conocemos y la amistad fue creciendo, ya somos familia. Claro, porque también debe ser complicado, siendo quien sos, con la historia que tenés, Clau, de no pensar cuál es el interés del otro, si hay un interés honesto en amistad, ¿no? Digo, de abrirte, contar. Sí, igual me sigo viendo con mis compañeras de colegio, con mis amigos de la infancia, del club juventud, del club del barrio que nos contábamos y me sigo viendo con ellos. Y también voy cultivando amistades nuevas, de amigos y amigas nuevas que me presenta la vida y, bueno, uno se va como acomodando y te das cuenta con quién tenés feeling o con quién no. Claro, ya te das, algo te tenés como una primera sensación. Muy trabajadoras, producidoras de teatro, bueno, ni hablar de tus eventos de plan B, te he visto trabajar, este, ¿qué es lo que más te estimula del laburo? ¿Qué es lo que más te gusta, más allá de, obviamente, que ingrese dinero y poder mantener y bancar la casa? ¿Qué te define laburar? Nunca me imaginé terminar siendo organizadora de eventos, la verdad. Sé que lo tenía desde adentro porque hice el cumpleaños de 15 de Dalma, así sin darme cuenta. No sabía que era una faceta mía interna que después iba a poder desarrollar. Y anteriormente, la verdad, laburé, no, por un trabajo en particular, uno labura en su casa todo el tiempo. Sí, sí, sin remuneración, pero es el gran trabajo. Pero después, bueno, con esto de que me puse a hacer, a organizar eventos y eso, sí, ya me dediqué a pleno. Y la verdad que me encanta esto de conocer gente, de poder crear y hacer cosas distintas. Cada fiesta es única y repetible, o sea que está bueno poder crear y hacer que esa fiesta sea diferente y lo que tu cliente realmente quiere. ¿Han pasado cosas, alguna anécdota, si extraña alguna fiesta, algo que no salió o algo que salió por demás? No, la verdad que siempre algo pasa, pero tratamos siempre que el cliente ni se entere. Salimos corriendo, nosotras somos dos nada más y en el momento, sí, del evento, según la cantidad de gente y eso, contratamos, llevamos gente. ¿Alguna novia fugitiva? ¿Algún novio en pedo? ¿Algo, no sé, en un baño? ¿O una cosa? No, 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 esas cosas raras, no, pero corte de luz, sí, corte de luz, sí. Bueno, nos pasó en un evento de un 15 que estaba ya por entrar la gente y la apuesta era tan grande, tan grande de luces y de sonido y todo eso, en un lugar donde realmente no se podía hacer. Pero el cliente, vos le decís no y el cliente insiste que quiere eso, eso o eso. Bueno, le hicimos eso y faltaban, ya estaban llegando los invitados, estaban en la recepción, tenían que pasar al salón y todavía no se había terminado de armar. Y lo probábamos y no salía, y no salía, y no salía. Fue terrible, tuvimos que demorar la entrada al salón más de 40 minutos. Claro, tira más canapé, tira más entranita, algo. Claro, pero después te demora todo, ¿viste? Claro, se te va corriendo todo. Los shows que tienen que llegar a otro lado. El show de Capanga tiene otro horario en otro lugar, o el polaco, o lo que fuera. Exactamente. Bueno, hablando de trabajo, tu socia tiene una denuncia para vos, Flor tiene esto para contar. Quiero que le cuentes a Vero cómo llegás impecable con tu vestido negro, con tus zapatos altos, el pelo de peluquería divina, a nuestros eventos. ¿Y cómo terminás? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en nuestros eventos? Te mando un beso y hoy la vas a romper. Te quiero. Hermosa. Ay, me cuenta que fue Copito a saludar. Lo que más me gusta hacer es llegar, bueno, recibo a los papás, si es una quinceanera o a los novios, pues estoy ahí, el acompaño a la novia y qué sé yo, pero cuando ya entran al salón, que ya todo arrancó, me saco los zapatos, me pongo zapatillas, me tiro, me voy al lugar donde toca armar cotillón, armar todo lo que se tenga que armar y me tiro al piso y ahí me quedo. Sabés que cuando ella hablaba, yo pensé en los zapatos, porque el zapato ya llega un momento que el zapato no lo soportas más y que el placer más grande es sacarte el zapato cuando estás laburando o podés tener un parate. Pensaba, otras situaciones, tortas que se rompieron, que se cayeron, no. No, 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 la verdad que gracias a Dios, no, eso lo llevamos bien, no nos pasó. Bien. ¿Practicás mucho antes de presentarte en Masterchef? Dibot, ¿hablaste con tus hijas de cómo mirar a cámara, de qué hacer, de qué no, sugerencias, de qué se habla, de qué no se habla, cómo se vende un plato? No, no, ese tema no, la verdad que me largué de una, así como a ver qué, a probar suerte, la verdad. Y investigo platos y cosas, pero me doy cuenta también de que cuanto más investigo, más leo, más lío me hago. O sea, más te contaminás, a lo mejor. Dalme, Janina, bueno, tus hijas, tus amores, ellas te aman, tienen como con vos, me encanta porque son como un bloque absoluto de amor, fidelidad, adoración. Esto me imagino que te da mucha gratitud y mucha emoción, ¿no? Cuando ellas salen a hablar de vos, a bancarte. ¿Qué crees que pasó entre ustedes tres para que esto funcione de esta manera? No sé, creo que somos un trío inseparable, que cuando venja, crezca un poco más, ya va a estar incorporado también a, vamos a hacer un cuarteto y después cuando venga Román lo mismo. No sé, yo creo que es una bendición tenerlas y tenerlas de la manera que las tengo siempre conmigo. Porque es como tan lindo, ¿viste? La sensación a veces es que, bueno, no sé si se les pide tanto, pero es natural en ellas, ¿no? Para bancarte en distintas situaciones y para siempre estar como muy presentes. Eso me gusta de las tres, ¿no? Como que pueden contar la una con la otra. Más allá de las distintas situaciones de vida, la alegría, la tristeza o lo que fuere, ¿no? Eso es muy, muy hermoso. Incluso ellas dos como hermanas también. Sí, es algo que nos sale del corazón, nos sale así sin pensarlo, ¿no? Es que uno lo arma ni lo habla. Son cosas que salen así. Por ahí cuando Dalma dice algo que no me gusta, aunque me esté defendiendo, la llamo y la reto. Le digo, sacá eso, borralo. Yo no tengo Twitter, pero me llega. La más combativa, ¿es Dalma o Janina? ¿Vos cómo lo vivís? No, Dalma. Dalma, sí. Por ahí Janina escribe de otra manera. Pero Dalma en el Twitter, como sabe que yo no tengo, no lo puedo ver. Va, lo puedo ver si quiero, pero me tengo que ir a fijar puntualmente. Me entero porque alguien me escribe, me dice, che, tu hija, o sale en alguna noticia. Sí, la todos te cuentan. Ahí la llamo y le digo, Dalma, ¿qué hiciste? Dalma, ¿qué escribiste? Claro. Es que ella es más impulsiva, es más demente. Digamos que Dalma es más parecida a su papá y Janina más a vos. Sí, la gente lo ve al revés, pero que Janina es igual al padre y Dalma igual a mí. No, a mí me parece que es más Janina. Pero en carácter, así, lo que pasa es que Dalma no lo demuestra tanto. El que la conoce realmente sabe el carácter que tiene. Y tenemos una denuncia, hay otra denuncia más. Ivana, tan amiga que sos, y las tres te denuncian. Vamos a escucharla a ella. Qué maldad. Mi primera proche en Europa, bueno, ella me acompañó. Y leímos mal el horario del ticket del vuelo de mi amiga. Llegamos al aeropuerto. No hay gente acá, Clau, nos equivocamos. No. Vinimos muy temprano. Nos acercamos vuelo cerrado. Volvimos al hotel. No había lugar en el hotel. Nos quedamos toda la noche esperando a tener el otro día la habitación. Le dije, Clau, relajá. Nos matamos de la risa. Y con Claudia todo es maravilloso. Y la amo con mi alma. Qué denuncias terribles. Es una peor que la otra. Me mandaron al frente en los tres casos. Y sí, bueno, para eso están las amigas también. Dios mío, es verdad. Es verdad. La compañía iban a hacer un desfile a España. Y cuando llegamos al aeropuerto, es verdad. Pensamos que no había nadie. Qué raro. Digo, vinimos temprano. No, el vuelo ya había cerrado las puertas. El vuelo ya se había ido. Y no, no. Me quería matar. Me quería matar porque después no podíamos conseguir vuelo para cambiar el pasaje. Y llegamos al hotel. No teníamos habitación. Un desastre. Bueno, pero ahí te adaptás. Me imagino que tenés capacidad de adaptación. Sí, sí. Cuando pasa algo así. A los cinco minutos la paso mal, después ya está. Y después ya está. Después ya está porque no queda otra parte. Ya está. Sé que no te gusta hablar del pasado, de Diego. A mí me interesa tu presente, Claudia. ¿Hay amor? ¿Hay un flir? ¿Hay un mensaje de texto? ¿Hay alguien que te manda algo? ¿Una cosita? Ese cuerpo... No, no pueden. Tengo mi pareja. No pueden mandarme otro algo. Ah, o sea, estás en pareja. Sí. No te hagas la boluda. Bueno, no sé. Te digo, la verdad es que no sé, no sé hasta dónde, con lo que sé, hasta dónde ir o no. No, no podés preguntar. Bien. No, no debes preguntar, pero... Pero... Bien. O sea, estás en pareja. ¿Hace cuánto ya? Mucho. Un montón. Sí. Un montón, montón. Perfecto. No, tampoco un montón, montón, pero... Bueno, ¿cuánto? Sí, no sé, no sé. No llevamos los años. Diez, cinco, siete. No llevamos los años. ¿Cuántos sabe L? ¿Eh? ¿Cuántos sabe L? Perfecto. O sea, que ya, porque yo no, de verdad te digo, yo voy preguntando así con, como te prometí, tranquila. O sea, podrías decir que estás bien. Sí, sí, estoy bien, sí. Estás bien. No, aparte es público, ¿no? Es que es una cosa que te digo hoy porque nadie sabe. No sé. No, no. Y no te gusta convivir, no tenés ni ganas de convivir ni nada. No. Perfecto. ¿Viajes hacen? Lo tenemos claro los dos. ¿Escapaditas y cositas? No, tampoco. ¿Tampoco? No. Todo adentro. La verdad que sí. Todo adentro. Ay, te gusta todo adentro. Muy bien. Pavo tiene pregunta para vos. Claudia, quería preguntarte si vos sentís en la previa del estreno de hoy esta sensación de que estás como representando a la mujer argentina más común, digamos, como hablabas vos al principio de la entrevista. Y lo otro es, ¿cuál es tu plato que te sale perfecto? Sí, por ahí lo siento, pero por los mensajes que recibo. La verdad que aprovecho para agradecer a toda la gente que a diario me manda mensajes de apoyo y que me dice cosas re lindas. Y sí, me siento un poco así. Y me siento que soy la mujer popular que cocina en su casa para su familia. ¿Y qué te sale, Bárbara? Bueno, los míos son famosos los ñoquis. ¡Qué rico! De papa. De papa. De papa y con estofado bien. ¡Oh, suculento! El que se hace un rato... ¿Cuántas horas? Sí, el pelleto primero, después las costillitas de cerdo, la salchicha. Lo hago bien completito. ¡Qué rico! Santi del Moro me dijeron que es fana. Nico tiene preguntas para Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Recién escuchada. Me quedo con una frase que dijiste al comienzo de la charla con Vero que con virtudes y defectos tratás de ser siempre la mejor mamá hablando del vínculo con tus hijas. Y te quiero preguntar si tuvieses que pedirle perdón a ellas por algo, ¿por qué sería? No, pienso que no. No sé, si ellas me vendrían a plantear una situación donde yo me equivoqué o ellas piensan que me equivoqué, les pediría perdón, por supuesto, como se lo pido a cualquier persona cuando me equivoco. Pero no tengo una situación puntual como para decirte, creo que me equivoqué en algo. Siempre traté, todo lo que hice fue para preservarlas y que pudieran crecer sin pensar en otra cosa que en lo que estaban viviendo por su edad en su momento. Perfecto. Perfecto. Muy bien, se entiende perfectamente. Tami. Sí, yendo más o menos por ahí, quería saber cómo hiciste para protegerlas a ellas, digo porque son famosas desde que son chiquitas, cómo hiciste para protegerlas de la fama y de todo lo que conlleva. Y si ves que ellas aplican eso ahora con sus hijos. Sí, lo aplican perfectamente las dos. Y creo que, nada, traté de ser, no pensar en, no hacerles creer que eran las hijas de la persona más famosa del mundo, su papá, y que vivan el día a día de su edad, de sus cosas, saber que hoy pueden tener que mañana no, que siempre tienen que estar rodeadas de amor, de visitar a abuelos, a tíos, a primos, de ser familia, porque la verdad que se trata de eso, de tener una unión, de saber las cosas y de ser normales. Chicas iban al colegio, venían chicas a jugar a casa, sus compañeros. Yo siempre me la complico con ese tema de las distancias, el colegio no era cerca, de devoto íbamos a Núñez, las dos a colegios diferentes, ir y venir todo el tiempo, cuando querés ir a la casa de un compañero que vive cerca del colegio, entonces tenemos que ir y volver, ir y volver, pero traté de que eso lo vivieran como cosas normales, como cualquiera. O sea, que no se perdieran las cosas de cualquier chica de su edad. Evelyn. Sí, ¿sos de pensar en el pasado, te arrepentís de algo o sos de vivir el hoy para mañana? Ay, a veces que sí que pienso en el pasado, que por ahí podía haber resuelto situaciones de otra manera o resolverlas, sí, de distinta forma, pero ya pasó y no pude volver atrás porque no lo pude resolver. Entonces, trato ahora, en estos momentos, de pensar en el hoy y en lo que puede venir mañana. Claro, lo más sano, ¿no? Todos muchas veces, si pudiéramos haber modificado las cosas, a lo mejor las habríamos hecho, pero poner energía en eso no tiene mucho sentido. No, con el diario del lunes es más fácil. Se entiende perfectamente. Bueno, falta nada, falta nada, faltan horas para el gran estreno de Masterchef. Lo mejor, Claudia, me parece fantástico que te hayas animado a esta experiencia, así que te deseo lo mejor. Es un programa hermoso que vamos a compartir todos en familia aquí por la pantalla de Telefe. Y las noches renovadas, porque tenemos 21 a 15 Jesús, 21 a 45 Fuerza de Mujer y 22 a 30 Masterchef Celebrity. Y antes de ustedes está Fuerza de Mujer, que es una historia de amor que conquistó al mundo, la historia de Bajar, que pierde a su esposo en un accidente. Te digo, arranca así, con una cosa terrible, pero después parece que repunta y es una historia de amor, de engaño, de desencuentro. Ella deberá salvar a su familia, de ahí en más, después de ese episodio. Hoy, 21 a 45. Fuerza de Mujer. Claudia, Fuerza de Mujer, lo mejor. Te espero con las chicas, me gustaría un día que vengan todas aquí al diván. Bueno, dale, cuando se pueda, venimos las tres. Gracias, amor. Un beso para todos. Este aplauso para Claudia y nos quedamos con Alas Rotas. ¡Gracias!